Mujer cruel Hay con dos hombres a la vez Sabías que me engañabas Y yo finge no saber nada Salías con otro hombre Mientras yo estaba en casa Pero una noche llegué Y tú no te lo esperabas Y yo os pille a los dos Haciendo amor en mi cama Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Hay con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel Cómo podías tú vivir Cómo podías tú vivir Hay con dos hombres a la vez Y yo no me lo esperaba De que tú a mí me engañaras Era ciego mi querer Que yo creo que yo maté Ahora me encuentro entre rejas Y estoy cumpliendo con pena A ver si te gustó A mí me quita las penas Mujer cruel, mujer cruel, cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir, hay cuantos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir, hay cuantos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir, hay cuantos hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, cómo podías tú vivir, cómo podías tú vivir, hay cuantos hombres a la vez.